Jajaja Lo que paso allá de Jajaja Chávez a otra voz Bueno, aquí ve entonces Primeramente le vamos a hacer El espiral Ya me voy Detrás Ya tomaste uno Dice Dale el numero tuyo y el numero de Este lo ven por cualquier cosa Porque uno nunca sabe de que Entonces Después que le ponemos el caracol Le ponemos esto Un tipo de diamante Un poquito de engobe Para que lo tengas Un bolomito Un poquito Un tipo de diamante Un tipo de diamante Un tipo de diamante Un poco de diamante Un tipo de diamante Un tipo de diamante Cuidado Bueno, este ya está Porque esta parte libre le va a quedar negro Y lo que está cubierto es lo que quedaréis